Hola, ¿qué tal? Yo soy David Igareda, excelente, excelente nuevamente que estén conmigo en este nuevo capítulo de entrevistas, espectáculos, hablando con famosos artistas nacionales e internacionales. Recordamos que estamos en vivo a través de nuestras páginas en Facebook, en Canal TV Bus, TV Bus Televisión, TV Bus Cultura y Entretenimiento y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube en Canal TV Bus. Yo soy David Igareda y síganme en mis redes sociales arroba davidigaredamx y en esta tarde pues vamos a hablar un poco también de música, hablar con un artista independiente que acaba de lanzar su primer sencillo hace ya dos días, tres días aproximadamente, estrenó su video a través de su cuenta de YouTube, pegaditos, les hablo de Enrique Martín para que de esta manera pues obviamente lo estemos saludando y así vamos a tener una linda charla en este nuevo capítulo. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Se saluda David Igareda desde acá de la ciudad de Tucepet, Oaxaca. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ustedes qué tal? No, pues aquí la verdad un gusto pues saber de ti, saber de tu música y que le cuentes al público lo que estás haciendo. ¿Quién es Enrique Martín? Pues mira, les platico. Antes que nada quiero agradecerles por el espacio, por la entrevista y les platico. Enrique Martín es un soñador, la verdad. Es alguien que no quiso dejar su sueño atrás, buscando esto, la música. Desde muy joven, desde niño, empecé a relacionarme con algunos instrumentos, a gustarme todo este tema. Siempre la música estuvo muy cerca de mí en mi vida. Después empecé a estudiar, como cualquier persona, a tocar en algunos grupos, seguí mi vida, la escuela normal, lo académico, por así decirlo, hasta que decidí en el momento de estudiar una carrera, yo decidí estudiar la carrera de actuación. Estudié con Patricia Reyes Espíndola. Entonces, ahí fue donde me encontré mucho más todavía con todos estos temas, porque dentro de la carrera pues llevaba material de comedia musical, canto, proyección artística. Y pues ahí fue donde realmente empecé a desarrollar más la parte musical dirigida al canto. Entonces, ahí fue cuando empecé a tener ideas de algún proyecto, etc. Pero pues por circunstancias de la vida, tal vez no era el tiempo, no era el momento. Y pues lo dejé pasar, no se pudo hacer en ese momento, en esa época. Y ahora pues, después de muchos años que yo me dediqué a otro tipo de actividad, pues retomo, retomo este sueño y este gusto por la música, por el arte, por todos estos temas. Entonces, prácticamente todo el año pasado estuvimos trabajando en el proyecto, en llegar a lo que queríamos, en las grabaciones, en todo esto. Y pues bueno, el uno de enero de este año, veinte, veintiuno, sale, lanzamos el primer sencillo, que es Pegaditos, y como tú lo acabas de comentar, el video lo estrenamos el viernes pasado. Oye, bien, entonces quedaría la frase contigo de que, este, pues hay que seguir luchando sus sueños y independientemente del tiempo, de la edad que tengamos, creo que en el momento que llega justo lo que nosotros pensamos, se puede realizar. La verdad, sí, soy un fiel creyente en eso que tú acabas de decir. Yo lo veo desde la parte de que, pues tenemos una vida. A todos nos va a llegar nuestro tiempo, entonces hay que aprovechar el, los años que, o el tiempo que estemos aquí vivos, y no solo para hacer unas canciones y presentárselas al público. En todos los aspectos de la vida, creo que todos tenemos que trabajar por eso. Primer paso, soñar. Creo que es muy importante soñar, y soñar en grande lo que uno quiera hacer en su vida, sea lo que sea. Y pues obviamente, si quieres lograrlo, pues hay que, hay que trabajar en eso, echarle ganas, luchar por eso, esforzarte, y no quedarte con las ganas. Creo que para eso es la vida, para hacer lo que nos gusta, y pues para adelante siempre. A lo mejor a veces, como en mi caso, lo tuve que, lo tuve que dejar un poquito en pausa, pero no perderlo, no abandonarlo. No eres ajeno, entonces, al mundo, al mundo artístico. Comentabas de que, pues anteriormente, digo, desde muy pequeño, tu gusto por la música, tu paso también por la escuela de actuación de Patricia Reyes Espíndola, y que bueno, este, después de todos estos años, lanzas, lanzas tu nuevo sencillo. Pero me atrevo a preguntarte, durante estos años también, digo, porque muchas personas, como tú, y muchos famosos más, pues comienzan también haciendo sus pininos, participando en realities musicales, ¿te atrevistas a participar en alguno de estos que tenemos en las grandes televisoras de esta República Mexicana? Pues mira, para hacerte sincero, siempre tuve la cosquillita de ir a los castings, ya sabes, de las diferentes empresas, de estos programas realities que tú me mencionas, pero nunca fui, yo en esa época, o cuando estudiaba actuación, pues como que quería enfocarme en esa época, pues a lo, como la carrera era, ¿no? Actuación, entonces, me enfocaba más en ir a castings de, de televisión, de comerciales, un poco de cine, de teatro, un poquito más enfocado a, a la, a la actuación. De música, te digo, siempre tuve la cosquillita y siempre me ha interesado, pero nunca me atreví en ese momento, en esos momentos a, a probarme, por así decirlo, en estos castings para estos realities. Ok, ¿qué fue, qué fue entonces eso, eso que detalló, eso que, que dijiste, sabes que, ese es el momento de que Enrique Martín suene en todo, en todos lados? Pues para mí, principalmente, fue como un momento en mi vida en el que yo dije, no me voy a quedar con las ganas. También creo que es algo que no podía esperarme más tiempo en el aspecto de que, pues hasta cierto punto todavía estoy joven, todavía tengo las ganas y el gusto y todo esto, aunque de grande lo tendría, pero a lo mejor ya lo ves de otra manera, como para lanzar tu trabajo. Entonces dije, es ahora o nunca. Y pues se dieron las circunstancias, sobre todo el método de, como ahora se trabaja la música, me llama mucho la atención. Obviamente antes estaba muy padre y las disqueras te buscaban, etcétera, y te apoyaban en todo, si tenías el talento o ellos veían algo, pero ahora con toda esta apertura que viene desde ya hace varios años, de que todos podemos ser independientes y hacer nuestra música y con nuestros propios medios, pues eso me llamó también mucho la atención y creo que fue parte de tomar esta decisión de decir, bueno, ahora si se puede manejar de esta manera, creo que puede ser hasta más factible para mí, en mi caso. Entonces, pues, un conjunto de todo esto. ¿Cómo defines tu género musical? Leyendo un poco de lo que realizas, que tienes por ahí varias influencias de ciertos géneros, etcétera, pero ¿cómo se define Enrique Martín? Pues a mí me gusta definirlo básicamente como pop latino, pero creo que el pop latino lo engloba, obviamente, muchos géneros o muchas fusiones que uno puede dar o cada artista puede buscar, que en mi caso es lo que desde el principio quise desarrollar con este proyecto, que fuera un pop latino, pero siempre fusionando otro tipo de géneros, otros ritmos. Para lograr algo, pues, llamémosle diferente, o un poco, con algunas variaciones, por así decirlo. Oye, las personas que se dedican al pop latino, al género urbano, etcétera, siempre van muy de la mano con la moda. Y también leía un poco de tu biografía, y viendo también un poco en tus redes sociales, que eres un joven, un chico apasionado por la moda, por lucir siempre, pues, que los tenis, que vayan bien combinados con las playeras. ¿Te gusta también todo esto, todo este, el mundo de la moda? Me gusta mucho, lo dijiste muy bien, no soy un empapado totalmente en todos los aspectos de la moda. Principalmente, te cuento, a mí me gusta mucho el básquetbol. O sea, siempre me ha gustado, me gustan prácticamente todos los deportes, pero el básquetbol me apasiona mucho, lo jugué varios años, lo sigo jugando de hobby. Y el básquetbol, desde hace muchos años, prácticamente desde lo que yo tengo de edad, ha sido, ha ido muy de la mano con la moda en cuanto a los tenis. De ahí nace todo esto que ahora le llamamos el sneaker game. Y a mí es algo que me gusta mucho, sobre todo, o sea, hablando de la moda, me gusta obviamente la ropa y accesorios, todo esto. Pero lo que me apasiona mucho son los tenis, los sneakers, como en inglés se acostumbra decirles. Empecé con el básquetbol y pues bueno, ahora realmente es una pasión, un vicio. Tengo una colección bastante grande de tenis y siempre estoy metido en eso. Y pues bueno, me gusta, como tú lo dices que has visto en alguna de mis redes sociales, pues me gusta como mostrarlo. Me gusta ser yo, es algo que yo planteé desde un principio en este proyecto, que yo quiero ser transparente. O sea, Enrique Martín, el que canta, es el mismo que es Enrique Martín, el que vive en su casa, el que hace ejercicio en las mañanas, el que sale a trabajar, porque me dedico a otras cosas. Que sea totalmente transparente mi personalidad, también como cantante. Entonces, pues es parte de todo esto, mostrar lo que a mí me gusta. Hablando ahorita ya de ahora sobre este nuevo sencillo que acabas de lanzar y qué bueno que tuvimos el gusto de ver hace dos días el nuevo video de Pegaditos. Háblanos de Pegaditos. ¿Es una canción tuya o es una composición de otra persona? ¿Cómo fue que surge Pegaditos? Pegaditos surge como parte del concepto que yo quería lograr o lo que yo propuse con el director de la disquera y mi productor. Que es este pop latino, pero funcionado con muchos géneros. Al escuchar Pegaditos uno puede encontrar puentes de cumbia, unos coros que suenan un poco a salsa, sin perder el pop latino o el pop como tal. Pero con todos estos sonidos y estos ritmos que son totalmente caribeños y de nuestro lado del mundo, ¿no? Latinos. Que creo que unos más, otros menos, pero creo que a todos los que nacimos y vivimos de este lado del continente, pues nos gusta mucho. Nos gusta esta música, este género, este bailar, este cantar, todo este género. Entonces, realmente nace desde un punto bien personal. A mí me gusta la música en general, pero estos géneros a mí son como los que más me mueven. Entonces, partí de ahí a desarrollar esto. Y algo muy particular que yo quería a lo que sonara, tanto Pegaditos como otros temas que preparamos durante el año pasado y ya están listos, es que quiero que todos tengan un sonido a reggae. Si te fijas, si te fijas, Pegaditos tiene todos estos metales que nos llevan directo a pensar en el reggae, en el Caribe. Y pues bueno, esto es prácticamente Pegaditos. Y para cerrar esta respuesta que me, que tengo que dar, me gustaría decir que personalmente, para mí Pegaditos es un tema, una canción, que lo que busco es conectar con la gente y pasen un buen rato, que lo disfruten, lo bailen, que si están teniendo un mal día, la escuchen y pues se relajen un ratito y tengan unos buenos momentos. Estamos viendo ahorita, mientras estamos platicando, parte del video de Pegaditos. Y bueno, que también como que nos cuentes, ¿qué pasó en el momento que firman Pegaditos? Que tuvieron que buscar varias locaciones y etc. Ya no vieron de aquí para acá y al momento encontraron la locación perfecta para mostrar lo que ahorita estamos viendo. Pues sí, la verdad, parecía que se me complicaba cada vez más el grabar el video. Se vino retrasando por varias situaciones. Obviamente el tema de salud que todos estamos viviendo, la pandemia. No había permisos, no había locaciones. Cambio de algunas personas del equipo, etc. Parecía que no lo íbamos a grabar nunca, pero pues habría que seguir ahí aferrados a lograrlo y a terminar el trabajo, que creo que es parte del tema Pegaditos, pues que tenga su video. Entonces, sí se nos fue complicando, pero lo logramos y yo estoy muy contento con el resultado. ¿Qué sigue ahora para Enrique Martín en este 2021? Que digo, apenas llevamos pocos meses de este 2021. ¿Qué sigue después de Pegaditos? ¿Ya hay alguna nueva canción que estés produciendo? ¿Qué esperamos de ti como artista para este año? Pues mira, produjimos cuatro temas al mismo tiempo, por así decirlo, un EP completo. Entonces, lo que sigue este año es trabajar con esos otros temas. Vamos a darle su tiempo a cada uno, pero lo más probable es que no falta mucho para que podamos lanzar o pueda lanzar el segundo sencillo, que creo que les va a gustar mucho. Y a mí, en lo personal, me gustan mucho los cuatro temas que hice, incluyendo Pegaditos. Pero bueno, espero que al público y a la gente le guste. Entonces, este 2021 la idea es trabajar con estos cuatro temas, obviamente sus videos, su promoción, todo lo que cada uno vaya requiriendo. Y bueno, me gustaría que también, digo, ahorita estando en vivo a través de los diferentes dispositivos móviles, pues que nos regalaras y les regalaras también al público un poquito de la canción de Pegaditos, una estrofa, algo que tú nos quieras ahorita cantar en vivo así. Ok, ok, no me lo esperaba, pero claro que sí. A mí me gusta mucho de Pegaditos. Bueno, me gusta toda la canción, pero el intro me gusta mucho, la primera estrofa. Me gusta el... Encontrarnos fue de coincidencia. No pusimos reglas en la mesa y me acerqué a verte bien, niña. Porque creo... Bueno, eso es lo que te canto y descanto, pero te digo por qué me gusta mucho esa parte, principalmente porque es como nos empieza a contar la historia de este tema, ¿no? Conocer a una mujer, a una persona, la coincidencia de haberse visto, etcétera. Creo que es como para mí el punto clave para ir desarrollando toda la historia en esta canción. Y que estar pegadito a esta persona. Así es, terminar estando pegaditos. Oye, sin duda, digo, juegas con esta palabra, sabiendo que en tiempos de pandemia lo que menos debemos estar es estar pegaditos a una persona. Pero bueno, tú con este tema lo haces para que no nos olvidemos también de que también tener contacto con las personas cuando ya se pueda volver a tener, pues siempre tener un abrazo, tener un beso, tener la mano de alguien en nuestro hombro, siempre nos ayuda en todo. Así es. Creo que es muy importante para el ser humano, para todos. Creo que no hay, o sea, debe de haber, pero a muy pocas personas yo creo que no les gusta el contacto y el estar cerca de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos. Entonces, pues yo creo que sí es bien importante estar pegaditos a los demás, obviamente en diferentes aspectos de la vida. Y pues bueno, a pesar de la distancia que ahorita tenemos que guardar, creo que más allá de esa distancia, pues hay que estar pegaditos. Aunque sea de una llamada, estar pendientes de los demás, nunca perder ese pegaditos con la gente que queremos. Por último, ¿dónde te pueden seguir? En tus redes sociales. Y pues también la invitación para que te escuchen en todas las plataformas para que puedas estar dentro de las listas principales de las plataformas musicales. Sí, mira, te comento en Instagram, estoy como Enrique Martín Q, una Q de queso al final. En Facebook, Enrique Martín. El canal de YouTube donde acabamos de subir el video de pegaditos es Enrique Martín. Y pues bueno, para escuchar pegaditos, está prácticamente en todas las plataformas digitales, es la que cada quien le guste utilizar o acostumbre a utilizar. Ahí me pueden encontrar, pueden encontrar pegaditos, ya sea por el nombre de la canción o por Enrique Martín. Y que lo escuchen, espero les guste mucho, que les dé este buen momento, que los ponga de buenas. Y pues si les gusta que lo compartan, lo disfruten, lo bailen, lo canten, lo que les haga sentir esta canción, porque pues para eso es. Oye, antes de despedirnos, me gustaría felicitarte anticipadamente, ya que sé que estás próximo a cumplir años, así que esperamos que la pases muy, muy bien. Muchísimas gracias, gracias por la felicitación de mi cumpleaños, y por la buena vibra, por la entrevista, por tu tiempo, por todo esto que me dices. Muchísimas gracias. Me gustaría que también le mandaras un saludo a toda la hermosa gente de este bello estado de la República Mexicana, que yo estoy orgullosamente de ser oaxaqueño. Un saludo para Oaxaca. Claro que sí, un saludo para toda la gente de Oaxaca. En verdad, qué estado tan bonito tienen. Y espero estar pronto por allá nuevamente. Conozco algunas partes, me gusta mucho. Y pues un saludo y un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, Enrique. Nuevamente, feliz cumpleaños, un abrazote, pásala excelente. Y esa es tu casa para que sigas promocionando tu música y por supuesto vamos a seguir pendiente de tu carrera. Muchísimas gracias, David. Te mando igual un abrazo fuerte y cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias por darme el espacio y abrirme las puertas. Muchas gracias a ti. Así de esta manera nosotros nos despedimos de esta entrevista con Enrique Martín. Ya lo saben, escuchen ya su nuevo sencillo, su nuevo video a través de las plataformas musicales que ya están en este momento, Pegaditos, una canción bastante, bastante rica para que recuerden también lo importante que es estar pegadito a las personas. Digo, no simplemente tener contacto, sino también en este tiempo de pandemia con una llamadita, con un mensaje de texto, hacer sentir que la persona está a nuestro lado. Yo soy David Higareda y recuerda que estamos a través de las plataformas de Facebook como Canal TV Bus, TV Bus Cultura y Entretenimiento, TV Bus Televisión, a través también de YouTube como Canal TV Bus y obviamente los invito para que me sigan también en mis redes sociales arroba David Higareda MX. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!